Hola de nuevo, vengo aquí con el vídeo consejo 11 de creencia y educación del neuropediatra para este mes de agosto de estas vacaciones que espero que además os sirvan para todo el año y además para toda la vida. Este consejo va sobre desarrollo neurológico. Creo que es importante, no, fundamental, que todos tengáis claro, aunque ya lo contamos en nuestro vídeo de YouTube, que el desarrollo neurológico es todo el proceso de creación y diferenciación o especialización de las diferentes áreas de nuestro sistema nervioso desde el momento en el que éste se empieza a desarrollar, que es la tercera semana de embarazo, hasta el final del procedimiento, que es mucho más allá de la edad adulta, de los 18 años. De manera que el papel y lo que nosotros como profesionales y vosotros como familia tenéis que tener claro es que vuestro hijo empieza a desarrollar su sistema nervioso a partir de la tercera semana de embarazo y justo ahí son los momentos en los que nosotros podemos evitar alteraciones, evitar daños si tomamos medidas de promoción del desarrollo neurológico saludable, medidas de prevención para evitar las alteraciones del desarrollo y podemos plantear estrategias para que su proceso de desarrollo neurológico sea el óptimo. ¿Qué estrategias de desarrollo neurológico tenemos que implementar? Por ejemplo, para evitar alteraciones del desarrollo durante esas primeras semanas, durante todo el proceso de embarazo, tenemos que planificar nuestro embarazo, tenemos que planificar todo el proceso de reproducción en una mujer en edad fértil, potenciar la alimentación, la salud, evitar el consumo de tóxicos como tabaco, alcohol, las semanas previas al embarazo. También potenciar el uso de suplementos y complementos nutricionales basados en omega 3, en ácido fólico para evitar la espina bífida, todos estos procesos que a nivel ginecológico normalmente están bastante estandarizados, pero que hoy en día es también importante tener en cuenta que el papel del pediatra y especialmente del neuropediatra en este proceso de pediatría prenatal durante el embarazo no está desarrollado en nuestro país, pero sí que es importante. Después, una vez que tenemos en cuenta todo esto, lo que son las medidas de prevención de alteraciones y de promoción de un desarrollo neurológico saludable durante el embarazo, esto también tenemos que incorporarlo al nacimiento y al resto de los meses. Es fundamental que las madres y los padres tengáis una información detallada y adecuada sobre cuáles son los procesos fundamentales de cuidado del recién nacido a nivel de alimentación, a nivel de medidas de prevención, a nivel de higiene, a nivel de prevención de infecciones, de todos estos procesos de medidas de confort, porque también se les altera y les interfiere mucho en estos niños recién nacidos, los procesos relacionados con la temperatura, con el calor, con las ropas, con la alimentación en relación a la alpisa, a las horas de comer, a las tomas, si es pecho, si es biberón, todo este tipo de procesos son fundamentales. La lactancia materna es lo que mejor favorece el proceso de desarrollo neurológico, pero no nos volvamos talibanes, si es una madre por el motivo que sea, no puede dar el pecho, tiene una alteración, no tiene leche. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para favorecer eso, pero por mucho que nos digan no, toda madre puede hacer una lactancia materna, no os sintáis culpables y por el motivo que sea no podéis hacerlo. En caso de que no sea posible optar por una lactancia artificial, hoy en día tenemos fórmulas infantiles de magnífica calidad, suplementadas con omega 3, omega 6, fofo, inositol, es decir, con todos los suplementos que podemos necesitar, no es lo óptimo porque no es la lactancia materna, pero no os sintáis culpables. Lo importante es la alimentación de vuestro bebé y que en esos primeros momentos esté nutrido y alimentado y emocionalmente estable y vosotras también. De manera que después, durante todos esos procesos, tenéis que tener una buena información, es decir, tenéis nueve meses de embarazo y los anteriores para planificar no solo lo que es el parto, sino todo el proceso de atención al recién nacido y tened en cuenta que todo ese proceso de desarrollo neurológico, de desarrollo y crecimiento del cerebro de vuestro hijo va a depender de cómo los tratemos durante los primeros años. Esos procesos en los que el desarrollo del cerebro es el más importante, y especialmente en el embarazo en el último trimestre, que es cuando crece nuestro cerebro, crece todo nuestro organismo, se va especializando muchas de las áreas de nuestro cerebro y el hecho de nacer prematuro supone unos importantes riesgos a nivel de desarrollo cognitivo, es decir, todos estos procesos del desarrollo neurológico debéis cuidarlos al máximo, de manera que formaos, tened claro cuáles son los procesos de apoyo previo, durante y pos embarazo para todos estos chicos y después iremos hablando en los próximos videoconsejos de lo que son los procesos de desarrollo madurativo a partir de entonces. Así que no olvidéis que tenéis todos los videoconsejos en nuestro canal de YouTube y en la lista de correo, en la lista de reproducción de videoconsejos del neuropediatra. Un saludo, hasta mañana.